Si de hospedajes lujosos se trata, Los Cabos, México, encabeza la lista de las ciudades mexicanas que ofrecen ostentosos servicios, actividades y habitaciones, pero que no se asuste tu cuenta bancaria, ya que aquí también podrás encontrar opciones económicas con todo incluido como pueblo bonito. 1. Este lugar pretende enriquecer todos los sentidos de sus huéspedes, empezado desde el paladar, pues encontrarás los mejores cortes en un restaurante especializado en carnes por Jean-Georges von Erichsen. Tu sentido del tacto podrá relajarse en un hermoso spa hecho de piedra, junto con las actividades de aromaterapia que a diario brindan a sus huéspedes. 2. Esperanza Aversen Resorts Este hotel ofrece un ambiente más relajado que el anterior y es cada vez más solicitado. Gozarás de un lujo sin pretensiones en las 123 casitas y villas rústicas y refinadas. Las terrazas poseen hamacas y piscinas de inmersión. Además, cada habitación cuenta con tabletas que se conectan a conserjes y porteros. Los huéspedes no se cansan de recomendar las delicias marinas de su famoso restaurante, Cocina del Mar. De Resort Ad Pedregal este sitio se localiza en una extensa playa en la base de unas enormes montañas, a donde solo podrás acceder mediante un túnel privado. 2. Tu estilo mezcla las tendencias modernas con detalles artesanales que te hacen recordar a tu México, lindo y querido. Este hotel cuenta con un spa orgánico, un amplio y moderno gimnasio y una elegante boutique. Las ventanas al paraíso, Rosewood Resort. Si buscas una excelente atención, este sitio es el ideal, ya que no podrás avanzar mucho sin encontrar a alguien que busca satisfacer tus necesidades. También podrás adquirir un paquete que incluya un mayordomo personal. Este hotel tiene bares de cócteles junto a la playa y su decoración tradicional te sorprenderá. 3. Chileno Bay Resort. El diseño llamativo de sus piscinas escalonadas y su playa apta para recibir nadadores son de las cosas más destacables de este hotel. Los huéspedes también recomiendan el restaurante Locabore Comal y destacan la maravillosa decoración artística en todo el complejo. 4. Grab velas. La extraordinaria arquitectura moderna, los fastuosos jardines, los animados bares y los refinados restaurantes te causarán una impresión agradable al llegar. 5. Este hotel, maneja diferentes tarifas con base en los distintos cambios de moneda, mexicanas, francesas e italianas y también ofrece paquetes con refrigerios que incluyen bebidas de alta gama como mezcales, vinos y otros cócteles. 6. Montas. Este hotel pertenece a una marca de lujo norteamericana, líder a nivel mundial, y cuenta con 122 habitaciones que le otorgan a este lugar un ambiente íntimo. 7. Sus restaurantes ofrecen comida mexicana contemporánea e internacional, mientras que una elegante boutique vende arte y artesanía local, todo con una historia detrás. 7. Su spa está inspirado en el desierto y utiliza las aguas termales de la región de Los Cabos. 7. ¿Qué dices? ¿Cuándo visitas alguno de estos excéntricos lugares? 8. Con información de Wister, Expedia y la Neta Noticias. Fotografía, Atero 2B y Jet News. Fotografía del texto, Instagram Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.